Tú eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer mandó el Señor. Te pides con paciencia que suelo con, no caiga con el mundo pecado. Tan duro es tu amor y tan hermoso, que humildes os cruzamos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigno que me siento ante tu ser. Como quisiera vivir gente ya, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, Reina del Cielo, la más amable. Como dulcero maravilloso, que siempre está cuidándonos. Hoy ante tu altar y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón. Va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor. Tú eres la esperanza de mi pueblo, te rullo que salgiste en Paramá. Como quisiera vivir gente ya, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda. Y así entregártelo, Reina del Cielo, la más amable. Como un lucero maravilloso, que siempre está cuidándonos.